China ha expresado su agradecimiento a Suiza por devolver varias reliquias culturales chinas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, ha señalado que Suiza devolvió a China cuatro piezas de porcelana y una moneda el 24 de agosto. Se trata de objetos confiscados en cuatro procedimientos penales en los últimos dos años. La devolución se llevó a cabo en virtud de un convenio firmado por ambas partes en 2013 relativo a la importación y exportación ilícitas de bienes culturales y a su repatriación.